y en mi hola buenas a todos y aquí estamos en el informe comentando informe que traigo por aquí bueno pues una nueva noticia de las sofás por fin para sacar una nueva actualización para sacar un parche 1.03 se llama bueno dejaré en descripción como siempre el enlace y os digo un poco de qué va con el superintroductor mario vaquerizo ya sabéis que es así pues no me entero mucho de la película pero bueno que simplemente es una modalidad de juego que van a implantar en el juego gratuita talmente yo no sé por qué presumen de que es gratis sólo faltaba ahora que nos pusieran parches de pago que me daría la risa pero bueno que es que lo remarcan no lo recalcan que es una actualización gratuita menos mal gracias y bueno pues lo que dicen es que va a ser una nueva modalidad que se va a llamar interrogatorio se supone que tienes que defender una caja llena de provisiones entre los dos equipos y que bueno pues según capturas a un enemigo lo derrotas pues es cuando el interroga si vas consiguiendo inteligencia a base de interrogar a los enemigos quiere decir como la ejecución no una vez le quitas toda la vida el enemigo queda atontado y puede interrogar al supongo y pues con según consigues inteligencia podrás llegar a poder abrir esa caja creo y bueno que la caja unos la tiene que proteger otros la tienen que encontrar algo así es no lo tengo muy claro ya os digo mario vaquerizo está a tope y luego dicen también por aquí que van a animar las perezas del juego supongo que estas historias que pasan de que cuando hay una animación de ejecución pues que te quedas colgado estas fallos que tiene el juego que yo acelado es que el juego porque es que no para mi gusto está no me gusta o sea pensaba que le iba a gustar pero pues no me gusta por culpa de eso de todos los fallos que tiene el juego y se te jode la mierda del clan y todo el rollo así pero pues no dicen mucho más aparte de eso nos dicen también al final de todo pues nos dicen que cuando va a haber no sé qué de hordas de zombies y tal y cual bueno supongo dejan entrever como que igual dentro de un futuro pues también tendremos una modalidad de aguantar hordas de zombies en este juego en el multiplayer supongo que será un modo cooperativo pero bueno eso no es que lo digan aquí lo dejan como caer no lo dejan ver bueno os dejo enlace en descripción hay un vídeo también en el cual tenéis que poner tanto para ver el enlace el post tenéis que meter vuestra edad que supongo que tienes que demostrar que eres mayor de edad cuidado que nadie va a saber hacerlo aunque sea menor y también para ver el vídeo tienes que poner también tu edad y nadie los niños no lo van a ver me pega la risa a mí con estas cosas pero bueno pues eso nada más chavales en descripción que por el enlace no sé la fecha de cuándo va a salir este parche de momento pero que supongo que será en breves ok pues nada más chavales si me entero de algo más ya sabéis que hay algún vídeo por ahí sigo de vacaciones pero parando de tocarme las pelotas con cosas nuevas chavales así que nada más hay favoritos vídeos para más vídeos como digo y siempre al y siempre al ¡Gracias!